El árbitro lo pitó, es penal. Vamos 7 minutos más, vamos a jugar 7 minutos más. Y va a llegar Miranda. Vos sabés que vi la seña de Saralegui y fue clara, ¿no? A vos te lo hicieron patear a vos, pero a más lo señaló a Miranda, tenés que patearlo vos. Ahí estamos viendo la reiteración. Señores, penal, pitó el árbitro, Matonte. Atención, acá Cerro Largo lo puede ganar. Minuto clave del partido, ¿por qué no del campeonato para defensor? Rossi le va a hablar, en definitiva va a llegar Miranda. Va a llegar Miranda. Llegará Alcides Miranda. Atención, minuto 54 de partido. Llegará Miranda. Pitará Matonte. Lo puede ganar Cerro Largo. Le entrará Miranda. Ahí está Rossi que le muestra lo grande que es. Pita Matonte. Llega Miranda, se arrima. De derecha, tira, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol a Vesuvio! ¡Gol! De Cerro Largo. Miranda. Alcides Miranda. La pelota para un lado. El golero Rossi se jugó para el otro. Y festeja Cerro Largo Miranda. A él se lo hicieron. Él lo termina transformando en gol. Minuto 99 de partido. Sí. 54 del segundo tiempo. Cerro Largo se pone en ventaja en el Francini. Está ganando el equipo Mario 1 a 0. Y esto es fútbol y todo puede pasar. Y un equipo que había tenido su primera ocasión de gol hace algunos minutos atrás a través de la vía del penal. Notable ejecución de Miranda que entró muy bien en el partido. Él, Tizón. Variantes que cambiaron en el equipo de Saralegui. Gran ejecución con mucha potencia. El otro palo donde se estiró Rossi. ¡Golazo! ¡Te cololó! Sport 8.90 ¡Y vamos!